¿Cómo verificar mi cuenta de DoorDash? Aquí te guiaré paso a paso para que puedas verificar tu cuenta de DoorDash de manera sencilla. Inicia sesión en tu cuenta. Abre la aplicación de DoorDash en tu teléfono o visita el sitio web de DoorDash. Ingresa tu correo electrónico y contraseña. Busca la sección de verificación. Una vez dentro de tu cuenta, busca la sección de configuración, perfil o cuenta. Dentro de esta sección, deberías encontrar una opción que diga Verificar cuenta o algo similar. Sigue las instrucciones. Al hacer clic en Verificar cuenta, se te mostrarán las instrucciones específicas que debes seguir. Generalmente, los pasos más comunes son Verificación de número de teléfono. Recibirás un código de verificación por SMS en tu teléfono. Introduce este código en el espacio proporcionado. Verificación de identidad. En algunos casos, puede que se te solicite subir una foto de tu identificación oficial para confirmar tu identidad. Verificación de dirección. Tendrás que proporcionar tu dirección de residencia y, en ocasiones, se te pedirá que confirmes tu ubicación a través de GPS. Completa los pasos. Asegúrate de completar todos los pasos requeridos con la información correcta. Si tienes alguna dificultad, puedes consultar la sección de Ayuda dentro de la aplicación o el sitio web de DoorDash.